Hagamos fuerte al Estado de Derecho, hagamos que la ley se respete, que su aplicación sea la norma y no la excepción. Hagamos que la justicia sea una puerta siempre abierta para quienes han sido agraviados en su persona y en su patrimonio. Restituyamos la fe en las instituciones y en las fuerzas del orden para que estén donde las necesitamos. Recuperemos la confianza en nuestra capacidad de superar las diferencias y construir agendas comunes. Dignifiquemos al servicio público y hagamos de esta noble encomienda una oportunidad para responder con hechos y acciones a toda la gente. Hoy México necesita reforzar los principios que enaltecen la verdad, la unión y el fortalecimiento de las instituciones. Es tiempo de dejar a un lado las divisiones, la polarización y poner manos a la obra para construir una nación vigorosa, plural, dinámica e incluyente. Aguascalientes responde a los desafíos y retos actuales de manera enérgica, decidida y comprometida. En Aguascalientes trabajamos para hacer un puente que lleve el talento de nuestros jóvenes a cruzar fronteras virtuales e internacionales para competir de tú a tú con los mejores. Por este país y por su gente, renovemos el espíritu republicano y la fortaleza de las instituciones. El progreso, la justicia y la paz serán fruto de nuestro trabajo. El respeto al derecho ajeno es la paz.